Música 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 Esto empezó como un proyecto acústico Le mandé un mensaje a Alan Que hicieramos una banda De hecho publiqué en Facebook Quería hacer una banda conmigo Y ahí recordé que Alan cantaba En unas reuniones familiares Lo había escuchado cantar Something de los Beatles Y había fragmentos en el que se escuchaba Muy muy bien Como un buen cantante Entonces de ahí como que me vino La idea de marcarle Bueno, no sé si fuera por teléfono Seguramente no, ya nadie es el teléfono No sé, como que en ese momento teníamos muchas ideas Y de ahí arrancó todo Tres, dos, acción Ok Hola Para mí fue Pues como muy sencillo Porque anteriormente ya habíamos tratado Pues de componer Pero nunca habíamos podido Siempre se nos dificultó Por alguna razón Si teníamos gusto a su presentencia Entonces esta vez como que ya nos conectamos más Una idea sencilla Y pues ya sea Ney yo Tenía una idea en la guitarra Y yo le metía voz O le sacaba una melodía en la guitarra Y yo la grabo con la voz Y así todo se pueda Bueno, empecemos por el bajista Pues es que Esto es al que quiero más wey También es el bajista Es una persona súper buena vibra Y desde que la conocí Pues sí se me hizo así como Pues es la pura energía de Mexicano Y El atrapa a corazones ¿Cómo se dice? Es el guapo de la banda Ernesto Es una persona muy Muy trabajadora Muy creativa Con mucho talento Como el de Garzolini Me da un guapo de motivación para trabajar Y para hacer buenas cosas A veces soy como un poco flojo Pero como que él sí me ayuda como que A seguir chambeándole Y de rojo puedo decir que es una persona Bien extraña Pero bien chida De rojo puedo decir que pues es un Un grandísimo amigo Es como que no le da miedo decir las cosas Bueno, más bien nunca le da miedo decir las cosas Es una persona muy sincera Pero al mismo tiempo eso lo hace como bien Bien especial y bien único Siempre los ensayos como que los disfruto más Porque como que nos amarramos bien Nos identificamos Desde que se formó la banda Siempre tuve en mente que Rodó fuera el baterista Ya lo había invitado Desde hace tiempo Desde que estábamos componiendo Y al principio como que Me daba el arreno Después le mandé las canciones Los demos y Se animó a participar Ya Dios mío Por así decirlo El primer proyecto de una banda en sí En el que estoy siendo parte Y me siento súper cómodo Que no necesita así como ser forzado Sino todo está saliendo Poco a poco pues bien Porque es así natural Pues sí, fue el que me invitó a entrar Y pues lo conocí en otros proyectos El mundo musical Pues no sé Fue el que nos presentó en sí Desde que lo vi tocar Fue así de No manches este chico O sea Tiene un talento Bien caro La forma en la que Pues nos Nos mete así las ganas De estudiarle De estar dándole De hacer las cosas bien O sea no Ernesto es nuestro papá ¿Tú bien papá? Y también es así como talento puro Talento y carisma Y lo decías y parecía que te quería usar También es un bebé gigante Que está brincando El que a lo mejor si Si no nos conoce el público Es el que va a llamar la atención Simplemente por estar este Por estar ahí Dependiente de todo Dependiente de Dependiente de Estuvo muy divertido Al pedir el carbón Eres la mujer ¿Qué? 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 Pues también es alguien que Nos Nos Este Inyecta mucha energía A la hora de Tocar en vivo Es alguien que Pues siempre está así como Expidiendo energía Nos pone así Muy alegre Aparte pues de que es un chico Bien talentoso Que Pues a pesar de su corta edad Pues ya toca el bajo y También Rod Desde que lo conozco Se me hizo así como Pues bien chico Bien buena vibra Y Y una persona muy Muy buena onda Y toca muy chido Ataca Que es lo que importa Alan Pues es alguien que a pesar de su hiperactividad Pues de De tocar y de empezar a hacer las cosas bien Pues también te genera No sé como que ese amor a la música Esto mi primo el guitarrista Es este Es una persona a la que Con este proyecto O sea nunca había tratado mucho Pero con este proyecto lo Pues lo he llegado a conocer Y Y he llegado a A desarrollar mucha Mucha admiración por él Y Pues lo quiero Las personas que más han estado ahí siempre Y siempre preocupados por la banda Y por salir adelante Y que sabe exactamente qué hacer Y cómo hacerlo Y eso es algo que admiro de mi ciudad ¿Qué puedo decir? A ver Pues Alan Es mi primo Y él es todo Toda Toda energía Es como No sé Como un niño chiquito Que corre por toda la casa Y que así Por lo general siempre es como que bromista Y su risa es muy característica A lo mejor nos Nos desequilibra un poco Pero eso es Como parte muy muy importante De De la banda A lo mejor yo sé como La seriedad Y Y él es como Como que todo lo contrario O sea El que hace las cosas a lo mejor Chuecas Y así Raras Pero eso le da la forma A Magic Karma Si no sería Ni siquiera parecido A A lo que es Y No No Ni siquiera